Es jueves 25 de abril de 2024. El sprint con Salva Folgado y Manolo Montalt. Ayer hubo reunión de la Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y como contamos en la edición anterior del sprint, el Grupo Político Compromís tenía preparada una pregunta sobre el estado de esa auditoría externa que se aprobó el 21 de febrero con los votos del Partido Popular, del Grupo Compromís y de Vox, con la oposición del PSOE, para llevar a cabo esa auditoría que tiene por objetivo evaluar el coste exacto de las obras del nuevo estadio del Valencia. Si es que alguna vez se retoman compromís, quería preguntar en la Comisión de Urbanismo cómo estaba articulándose y en qué punto estaba esa auditoría externa, que entendemos tiene que llevarse a pleno, aprobarse, y a partir de ahí convocar un concurso para que acudan diferentes empresas a llevarla a cabo. Bien, ayer no hubo respuesta para esta pregunta de Compromís, no hubo respuesta desde el Partido Popular. Los populares se limitaron a comentar que informarán en el momento oportuno que el orden del día estaba cerrado y que no se admitían preguntas, con lo cual, después de la reunión de la Comisión de Urbanismo, llegaron diferentes reacciones desde Compromís y desde el PSPB. PSOE, esta es la reacción de la portavoz de Compromís, Papi Robles, al respecto. Hem tornat a reiterar al regidor que estem esperant esa proposta de negociación que fan de les fitxes i el conveni, es a dir, els drets que se va quedar el València i els drets que va tindre la ciutat en un acord que s'ha de fer bilateral i a hores d'ara l'únic que tenim és immobilisme per part de la senyora Català. La qual cosa ens porta a pensar que està deixant que passi el temps, que tot decaiga, per tal de beneficiar el senyor Vinim. Mira, nosaltres havíem presentat en la comissió anterior una proposta per a que se doguera a terme una auditoria, va ser aprovada per la Comissió d'Urbanisme, però la realitat és que està totalment immobilitzada. No sabem absolutament res del que passa ni tan sols tenim accés a l'expedient. No hubo respuesta por parte del Partido Popular, que eso sí, desde la alcaldesa, ayer María José Català estuvo visitando las obras del Roche Arena, allí las obras sí que funcionan, allí sí que se está levantando un pabellón extraordinario, allí sí que hay un proyecto que marcha y que en breve será una realidad y desde las obras del Roche Arena la alcaldesa María José Català comentó que no era momento para hablar del València, simplemente era momento para hablar del Roche Arena y de València Basket, por lo tanto, pues probablemente si hay algún acto público hoy que lo habrá en el que intervenga la alcaldesa, es muy probable que los medios vuelvan a preguntarle y ya veremos si hay respuesta sobre este asunto. Desde Compromís hemos escuchado la reacción de Papi Robles y desde el Partido Socialista también llegó la reacción de Sandra Gómez, todavía portavoz del Grupo Socialista, en el Ayuntamiento de València antes de marcharse al Parlamento Europeo. Gómez volvió a criticar la gestión del actual equipo de gobierno y sobre Catala dijo que está desbordada y que se ha convertido en la alcaldesa de Mériton. Hoy se le ha instado y se le ha preguntado qué va a hacer, cómo va a resolver el problema que hoy tiene el gobierno del Ayuntamiento de Valencia, sobre cómo va a resolver su relación con el Valencia Club de Fútbol y sobre los derechos urbanísticos y no han sabido dar una respuesta. Y la respuesta que nos tiene que dar a todos los valencianos y valencianas es porque ella es la alcaldesa de Mériton y porque está dispuesta siempre a maniobrar y ayudar al señor Lim, en lugar de dar ya una respuesta como alcaldesa de esta ciudad a un problema que hoy tiene la ciudad de Valencia y es resolver su relación con los derechos urbanísticos. Y el equipo mientras tanto y ajeno afortunadamente a todo esto prepara el partido del lunes en el Estadio Olímpico de Montjuic que lo enfrentará al FC Barcelona. Volvió a los entrenamientos el equipo de Rubén Baraje que continúa con las bajas del lateral del capitán José Luis Gallá y del delantero ucraniano Román Yarenschuk. Los dos serán baja para el partido del lunes. Parece que Yarenschuk va más avanzado en su recuperación que Gallá. Ayer trabajó ella sobre la hierba de los campos de entrenamiento de Paterna. Eso sí, lo hizo en solitario. Aunque la información que tenemos en el sprint es que los dos reaparecerán en la siguiente jornada de liga que enfrentará al Valencia frente al Deportivo Alavés. Y más galardones, más distinciones para Cristian Mosquera que está entre los mejores de la liga. El jugador del Valencia está nominado a mejor futbolista sub-23 del campeonato en el mes de abril y está nominado junto a cuatro candidatos más. Jude Bellingham del Real Madrid, Miguel Gutiérrez del Girona, Alex Baena del Villarreal y Hugo Álvarez del Celta de Vigo. Y hoy tenemos partido de baloncesto. Juega Valencia básquet femenino que comienza los play-offs por el título. Lo jugará hoy a las ocho ante el IDK Euskotren Donostiara y el objetivo de la formación de Rubén Burgos es el de reeditar el título de liga que consiguió el curso pasado y además conseguir lo que sería un histórico triplete después de haber ganado la Copa de la Reina y la Supercopa esta temporada. Escuchamos al técnico Rubén Burgos. Y nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y con la especialidad de saber que es un equipo que en defensa puede cambiar mucho de emparellamientos, que planteja diferentes zonas, que te amenazan el lanzamiento exterior y seguramente ahora hay más jugadores perimetral en más motivo. Y si no haces el tuyo trabajo bien hecho no hay nada más. Así que tenemos que ir día a día. En las sesiones estamos gestionando los esfuerzos para que la gente llegue lo mejor físicamente y estar todas a disposición del que demande el partido y la circunstancia inmediata de cada jugadora. Bueno, volvemos que siga un play-off y arc, y avanzar todo el mes posible, pero ahora mateís no más podemos centrarnos en este eliminatorio. Y después de la información llega el tiempo de la opinión de la mano de Manolo Montalte. En el día de ayer, como os ha contado Salva Folgado, se hizo esa pregunta en la Comisión de Urbanismo que no obtuvo respuesta. El tema del estadio por cansino no es novedoso, aunque sí sea noticiable. Son dos conceptos total y absolutamente diferentes, pero uno comienza a acordarse de todos los bodeviles, de todos los teatrillos, de todas las novelitas de caballerías que ha contado Mérito desde que está en Valencia con el tema del estadio. Desde cambiar el término en el contrato original de compraventa del club a pasar por todos los estados que hemos pasado. Y lo digo porque además, curiosamente, el otro día veíamos un tuit, un compañero de Diego hablando del Príncipe de Johor que fue la primera gran treta que se sacó Lim de la manga para intentar eludir la primera de sus obligaciones cuando se cumplía un tiempo límite allá por 2021, si no creo mal recordar, 2020, 2021, más bien 2021, y que consistió en hacernos creer que incluso al propio Príncipe de Johor quería vender una parte del Valencia Club de Fútbol cualquier cosa vale con tal de que la cosa se embarañe, se embarranque, se enfanque, continúe anclada sin moverse para adelante ni para detrás y del mismo modo que uno piensa que estaría bien un poquito más de luz para saber cuál es la hoja de roto del actual equipo de gobierno también uno piensa por otro lado que es excesiva la sospecha sobre el hecho de que el Valencia y el Partido Popular estén negociando a escondidas de los demás. yo creo que en el propio Partido Popular se han dado cuenta de todo lo que supone y de todo el desgaste que conlleva acercarse a un tipo como Lim a su empresa Meriton y a sus asesoridades aquí en Valencia porque esto lo único que lleva es a desgastarse y a un disgusto detrás de otro y eso no lo quiere ni un político ni nadie. Y estos son los contenidos que se pueden leer en el día de hoy en Plaza Deportiva la otra cara de la quinta del Pipo el club tendrá que analizar la mejor opción para el futuro de Alberto Marí Diego Sálvez de David Otorvi de Hugo González o de Rubén Iranzo Mosquera nominado a mejor jugador sub-23 de la Liga en el mes de abril en Plaza Granota la información relativa al Levante Unión Deportiva explica Mario Lupión el Levante podría reformar sus laterales para la próxima temporada es una de las posiciones marcadas en una planificación deportiva independientemente de la categoría en que se milite en baloncesto el Valencia hoy a las 8 ante el IDK Euskotren Donostierra inicia su andadura para reeditar el título de Liga en entrenadores valencianos por el mundo hoy Iginio Camarasa que arma un proyecto de fútbol femenino en Guinea Ecuatorial con el apoyo de la primera dama del país en definitiva la mejor información que afecta a los equipos de élite de la ciudad de Valencia Valencia Club de Fútbol Levante Unión Deportiva Valencia Basket y la mejor información del Polideportivo Valenciano la puedes encontrar la puedes leer en plazadeportiva.com Yo recuerdo que este podcast está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast Apple Podcast iVox Spotify Google Podcast y Amazon Music como siempre desde aquí os animo a suscribiros El Sprint Plaza Podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!